Hola amigos, en esta ocasión voy a mostrarles un producto que compré, es un taladro me gustó al verlo en la imagen y lo pedí por internet es un taladro económico, que solo lo voy a utilizar para atornillar, es un taladro inalámbrico y ahorita vamos a empezar a abrirlo a ver que tal, que es lo que viene este taladro, no esta asi, por la marca no estuvo tan caro, fueron aproximadamente 549 y pues dólares, podría ser unos 32 dólares y vamos a abrir y seguimos, pues aquí contiene su estuche, este es su manual es este, taladro, viene con varias piezas entonces como para lugares asi, un poquito dificiles de accesar tiene su cargador, su bateria el taladro viene, el taladro es una marca este, pues no conocida en realidad este, yo lo voy a usar para para este, pues atornillar nada mas es un taladro que, ahorita lo vamos a probar también contiene sus piezas que son tornillos para atornillar su punta de cruz son puntas sus brocas, que pues ahora si que estas han de ser muy muy corrientes, pero las, este, las voy a usar para a ver que tal cala y sus dados de diferentes medidas y las puntas esta es una punta para para colocarla aquí es aquí y ya con los dados se coloca ya esta punta es la que va para el taladro y pues vamos a vamos a hacer las pruebas vamos a agarrar la la bateria el taladro y ingresamos el taladro y pues esta jalando bien esta bueno vamos a colocarle su roca ya quedo y vamos a hacer la prueba en una tabla vamos a checar a ver que tal jala así así si, si perfora si este ahorita le hace falta cargar un poquito más la batería pero una poca batería se y si perfora muy bien pues esta práctico para lugares donde uno no puede llevar la extensión esta bien para la marca que es este y como nada más lo voy a usar para este atornillar y hacer este pequeños orificios en tablas pues esta práctico y si me agradó mucho y ya posteriormente pues ya verán que con voy a usar este el taladro voy a hacer algunas cosas con madera y pues si si me agradó el taladro tiene reversa es reversible y este me agradó y esta padre y eso es todo amigos hasta luego saludos amigos y amigas saludos 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 Gracias por ver el video.